bien 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 estamos probando las funciones input menú yes or no y cabe hit en esta ocasión vamos a hablar de la función yes or no la cual es binaria y sus resultados son booleanos veamos qué es lo que nos ofrece la función yes or no bien aquí tenemos nuestro ejercicio hemos escrito la función yes or no y la pregunta es si en cuarentena es utilizar entre comillas presionamos enter y nos hace la pregunta si yo escribo yes en minúscula me da como resultado uno si yo escribo no en la respuesta el resultado me da cero si yo escribo un número me da un error a ver qué ha pasado acá si yo escribo por ejemplo un 2 me vuelve a decir que por favor diga si sí o no si yo escribo y es en mayúscula saber que es en mayúscula entonces todavía la función dice no estoy satisfecha vamos a ver con uno me sigue dando problema entonces las respuestas que la función exige son un 10 en minúscula o bien 1 1 en minúscula así es como funciona la función y es no muy conveniente también